Alessandra Rojo de la Vega, virtual alcaldesa electa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, gracias por la comunicación, buena tarde. Muy buenas tardes, gracias a ti por el espacio. Alessandra, dice Katy Monreal que te hace responsable de lo que le pueda pasar a ella y a su familia. Mira, yo le respondí ya en redes sociales, tal vez creen que somos iguales, yo nunca he visto que una ciudadana ataque a las mafias del poder, aquellos que llevan 40 años en distintos gobiernos, desde Zacatecas, Fresnillo, Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc en su momento, que están acusados de distintos fraudes, acusaciones serias que expuse, por cierto, en la campaña tan violenta que tuvimos, campaña donde presenté 150 denuncias en contra de esta familia y pues que hoy de manera, pues yo creo que un capricho, un berrinche en las elecciones más importantes para Morena, porque arrasaron en todo el país, no pueden creer que hayan perdido la joya de la corona que es la alcaldía de Cuauhtémoc y que llevaban gobernándola ya 10 años. ¿Cómo fue el proceso, Alessandra? Tú nos informabas el jueves en la noche, casi madrugada del viernes, nos anticipabas de esta decisión que se daría a conocer públicamente el viernes por la mañana. ¿Cómo fue desde que te enteraste y las impugnaciones que interpusiste para lograr lo que hoy la Sala Superior en Ciudad de México determinó? Pues desde el principio nos dijeron que querían hacer una marranada, literalmente, que el compadre de Monreal, Armando Ambriz, presidente magistrado de la sala local y del tribunal local, y a quien puso él, Osiris, querían hacer esta, pues, pagarle el favor político a su amigo, a su compadre y a su familiar, Ricardo Monreal. Nosotros le pedimos que se excusara de la votación, sin embargo, no quiso, ¿no? Y todos sabemos que le debe ese puesto a Ricardo y que han sido muy cercanos. El papá de Armando Ambriz fue magistrado gracias a Ricardo Monreal cuando él fue gobernador en Zacatecas. Lo mismo que está pasando aquí en la Cuauhtémoc está pasando en Zacatecas. Abuso de poder, influyentismo, favores políticos, se quieren robar a la mala, lo que no pudieron ganar por la buena, porque la gente ya no los quiere en la Cuauhtémoc, ya no quieren los mismos abusos, las mismas tranzas, y lo único que están demostrando es justamente por lo que votaron en contra mis vecinas y vecinos. Desde ahí nos avisaron que querían hacer esto. Efectivamente, al día siguiente se publicó un acuerdo, por cierto, que se hizo en lo oscurito, no sé a qué le temían, se publicó este recuento total de votos, sin tener argumentos ni fundamentos ni sustento alguno, ¿no? Tan es así que la sala regional hoy nos da la razón, nos dice que fundamenten el por qué piden un conteo cuando hubo más de 12 mil votos de diferencia. Correcto. Alessandra, el tribunal decía que no hubo argumentos, que no estaba justificada la solicitud. ¿Temes que haya una segunda solicitud de la misma forma? Ahora sí, quizás con argumentos distintos que la cantidad de diferencia en votos creo que es un argumento de los más importantes. Nos queda un minutito, Alessandra. A nosotros no nos da miedo un conteo, un nuevo conteo, ¿no? Lo hicieron, abrieron casillas y reafirmamos la victoria. Mira, hoy la democracia se defiende desde un solo voto, ¿no? Tuvimos 12 mil votos de una victoria contundente. Lo que da miedo son esto, las trampas, las mafias que violen los paquetes electorales, que sigan con su abuso de poder. Eso es lo que ya no queremos. Entonces, seguramente seguirán peleando. Ellos están en su derecho de pelear hasta septiembre, pero el tiempo nos dará la razón y la gente, pues, vamos a defender su voto hasta el último día. Alessandra, gracias. Gracias por tu tiempo. Buena tarde. Gracias a ti. Bonita tarde. Gracias. Es Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa, virtual alcaldesa electa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, quien hoy a través de una impugnación logró que la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación le dijera al Tribunal Electoral de la Ciudad de México no hay argumentos para hacer un recuento en la alcaldía Cuauhtémoc y tumbara, pues, esta idea. Katy Monreal dice, hago responsable de lo que ocurra a Alessandra Rojo de la Vega, quien, por cierto, fue víctima de una agresión, su vehículo, una agresión a balazos durante la campaña a mediados de mayo.